Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 26 de octubre del 2022 y vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX 35. En este caso, la acción que más ha subido ha sido Gripples con un 3,85%, le sigue a Cerinox 3,15% y Verdola un 2,77% de subida. Las acciones que más han caído, en este caso Santander, menos 3,27%, Robi, menos 1,18% e Indra, menos 0,40%. También veremos Acciona, Acciona Energía, ACS, Aena, BBVA, Fluidra, Naturgy, Parmamar y Sacir. Acciones que han conseguido, en este caso, superar resistencias. Así que prácticamente hoy vamos a ver todo el IBEX 35. Bueno, aquí, como siempre, muchísimas gracias a los suscriptores. Nos animáis suscribiéndoos a seguir haciendo estos vídeos. Aconsejamos a que no estéis suscritos a que se suscriba. También que active la campanita si habéis salido de nuevos vídeos. Y a que dejéis todos vuestros comentarios. Y si os gusta este vídeo en particular, le podéis dar a Me Gusta. También recordaros que esta página web de Choyos Deluxe nos patrocina todos estos vídeos. Aquí, si entráis en la página, os dejaremos en la descripción abajo, podréis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Y como siempre, os recordamos, si os unís a su comunidad de Telegram, os irán mandándoos avisos con los nuevos Choyos. Bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a ver qué ha hecho el IBEX 35. Y en este caso, ya sabéis que nosotros... Vamos a limpiar un poco el gráfico primero. Nosotros le daban muchísima importancia a que el IBEX 35 consiguiese superar esta zona justamente de los 7.700 puntos. Pensábamos que era una zona importante a superar. Ya voy a tiempo avisando. Y de hecho, ya le marcamos un objetivo alcista por divergencia. Le vamos a marcar aquí el objetivo teórico. Os recordamos que no todos los objetivos se acaban cumpliendo. Pero sí que es verdad que hay muchas posibilidades de que acabamos viendo cumplir este objetivo alcista. En este caso, sería la zona de los 8.166 puntos, que como podéis ver, está justamente por encima de la media móvil 200. Luego tendríamos una primera resistencia horizontal, que la marcamos aquí en rojo, justamente en los 8.235. Y también pensamos nosotros que habría que estar atentos a esta directriz bajista, que vendría desde el mes de junio, que como podéis ver, coincide prácticamente con el objetivo alcista que hemos planteado al IBEX 35. Nosotros ya sabéis que estamos ahora mismo muy expuestos a la bolsa, que entrábamos muy fuerte estas semanas atrás esperando un rebote potente. Parece que estamos aceptando con la previsión. Y queríamos comentaros que en caso de ver al IBEX 35 en esta zona de la media móvil 200, o incluso acabar cumpliendo este objetivo alcistas, nos podríamos plantear irnos saliendo de bastantes acciones que mantenemos en cartera. Bueno, vamos a comenzar con Grifols. Esta es la acción que más ha subido del IBEX 35. Y aquí recordaros que nosotros teníamos un hombro cabeza a hombro, con el objetivo de la zona de 8,16, que acababa cumpliendo. Y que también avisábamos que estaba tan cerquita este soporte de antigua resistencia de los 8 euros, que veíamos muy probable que acabase llegando a esta zona de 8. De hecho, llevábamos muchos meses esperando caídas de Grifols a esta zona, para aquí entrar en el valor. Sí que es cierto que no hemos entrado, y más que nada es porque estábamos muy expuestos a la bolsa. Y como podéis ver, hoy ha subido bastante. Está exactamente en la zona de los 8,70 euros. Aquí justamente, como podéis ver, coincidiría con esta directriz bajista, que en caso de superarla sería positivo para Grifols. Por el contrario, si no consigue superar esta resistencia que tiene el valor, y vuelve a caer a la zona de 8, podríamos plantearnos, si vemos cierto rebote, entrar en Grifols. Ahora vamos a ver la siguiente acción, que es Acerinox. Esta acción ha subido concretamente un 3,15%. Y aquí, como podéis ver, en Acerinox, le tenemos marcado este canal bajista, que sigue respetando, se sigue moviendo dentro del canal. Es un canal bastante amplio, pero, como decimos, de momento, mientras se mantenga dentro de este canal, lo seguiremos marcando. Aquí lo vamos a marcar, como precisamente hoy ha conseguido superar esta primera resistencia de corto plazo, que pasaba justamente por los 8,64, y luego ya tendríamos siguientes zonas de resistencia, la media móvil 200, que pasa por 9,13, y de horizontal tendría la siguiente zona, los 9,31. Bueno, soportes, le hemos marcado justamente aquí, en verde, los 8,10, y luego ya, en caso de perder esta zona de 8,10, tendría la base de este canal bajista, que ahora mismo pasa por la zona de los 7,70. Vamos a ver Iberdrola, es la tercera acción que más ha subido en IBEX 35, y exactamente ha subido un 2,77. Bueno, aquí en Iberdrola, los que nos seguís en el canal, ya sabéis que nosotros tenemos dos paquetes, comprados en Iberdrola, uno en esta zona de soporte que luego acabo perforando, y otro en esta zona de este soporte aún más importante, y desde aquí sí que hemos podido ver cómo ha tenido un fuerte rebote. Como decíamos, hoy ha subido un 2,77, y justamente hoy ha superado dos resistencias. La primera está que teníamos marcado en rojo, de corto plazo, que pasaba justamente por los 9,94, y también nos ha superado esta otra resistencia en los 10,06. Es una resistencia importante, como podéis ver, ya que era la zona de antigua resistencia de este rectángulo que tenemos marcado en amarillo. Que de hecho este rectángulo que tenemos marcado en amarillo tiene objetivo alcista, que aún no ha cumplido, a la zona de 11,89. Ahora lo que podríamos ver, que el siguiente obstáculo que tiene Iberdrola sería la media móvil 200. Que como podéis ver, en estas últimas sesiones está algo bajista, pero más bien le diríamos que está plana. Es una media móvil 200 sin clara tendencia tanto ni a la baja como a la alfa. Ahora lo que podríamos marcar en caso de superar también la media móvil 200 tendría su siguiente zona de resistencia de corto plazo, en este antiguo soporte, de los 10,35. Y luego ya tendría siguientes resistencias, en los 10,70, en los 11 y en los 11,18. Y en caso de superar 11,18, le podríamos marcar otro objetivo alcista por este otro nuevo rectángulo que se está formando. Nos decimos que estamos de cada media móvil 200. Ahora hay que ver qué acaba sucediendo en próximas sesiones. Vamos a ver las acciones que más han caído. En este caso, la que más ha caído ha sido Santander. Os recordamos que días atrás conseguía superar esta resistencia, prácticamente en la zona de 2,70. Y aquí le marcaramos también una figura de rectángulo con objetivo alcista a los 3,04 euros. De momento, hoy ha tenido una fuerte caída de un 3,27% y se ha apoyado en esta zona que teníamos marcado de soporte de los 2,60. Y ha acabado justamente por encima de la media móvil 200, aunque de momento sigue siendo claramente bajista. Vemos en próximas sesiones si es capaz desde aquí de la media móvil 200 volver a las sendas de las subidas. Ya comentábamos en el vídeo donde advertíamos que había superado esta resistencia, que en ese caso lo que no nos gustaba es que había sido muy rápida la subida de la zona de 2,40 hasta la zona de 2,75 y que a lo mejor necesitaría cierto descanso. Así que con esta vela que nos deja hoy ya se podría haber cierto descanso en Santander. Y nosotros en caso de volver a superar esta zona de 2,70 podríamos plantearnos también entrar en Santander ya que las otras inversiones que tenemos de momento nos están yendo bien. Una vez vistos a Santander, vamos a pasar a ver Laboratorios Robi. Esta segunda acción que más se ha caído en el IBEX 35 exactamente un 1,18. Y de momento, como podéis ver en el gráfico, se le está atragantando esta primera zona de resistencia de corto plazo, que pasa exactamente por los 45,56. Siguientes zonas de resistencia prácticamente los 48 en los 50 y algo por encima de los 52. Soportes. Aquí tenemos marcado este soporte en verde en los 41 euros. Y en caso de perderlo tendría luego ya muchos soportes también muy cerca. La zona de los 40, los 37, los 36, e incluso un poquito por debajo de los 30 euros. Por último, vamos a ver Indra. Que es exactamente la tercera acción que más se ha caído. En este caso, un 0,40% de caída. Aquí en Indra, como podéis ver, de momento lo que está costando es superar la media móvil 200. La tenemos aquí marcada en azul. Y a esta acción le tenemos marcado también un objetivo alcista a la zona de 9,25. Que veremos si lo acaba cumpliendo. Ya como decimos también, cuando haya acciones que nosotros proyectemos en este canal objetivos, tanto alcistas como bajistas, avisaremos cuando los cumpla. O por el contrario, también avisaríamos cuando anulase ese objetivo que le teníamos planteado. De momento, como estamos diciendo, está chocando con la media móvil 200. Y veremos si es capaz de acabar yendo a buscar este objetivo alcista. Soportes, los primeros soportes que tendrías serían esta zona de 8,40. Antigua resistencia. Y luego ya la zona de los 7,55. La resistencia horizontal más cercana que tienes es en la zona de 9,50. Una vez visto las acciones que más han caído y subido en el IBEX 35, vamos a ver acciones que hayan perforado resistencias. En este caso, traemos Acciona, que ya sabéis que nosotros estamos dentro de Acciona, ya que esta acción ha conseguido superar este antiguo soporte que ahora pasaba a ser resistencia de muy corto plazo que pasa por los 177 euros. Ya está muy cerquita de la media móvil 200, que pasa por 183, y que podéis ver que es claramente alcista. Así que sería bastante positivo que superase esta media móvil 200, para evitar que se vaya girando a la baja. Luego resistencias, también de corto plazo, los 185, 190 y 205. Soportes, pues les podemos marcar el soporte este muy cercano, el 175, lo voy a dar en 164, y este importante soporte en los 145,8. Recordamos que tenemos el stop por debajo de este soporte, pero ya nos estamos planteando subírselo a la zona de 160 euros. Una vez visto Acciona, vamos a pasar a ver Acciona Energía, que en este caso también ha superado resistencia, antiguo soporte, de los 38 euros. También consigue superar la media móvil 200, y ya se encuentra muy cerquita de esta directriz bajista. que veremos si es capaz de superar. Sería su primera resistencia. Luego tendría ya resistencias horizontales, de corto plazo, tendría aquí la zona de 40,58, luego los 42,38, 43,10, y algo por encima de los 44, que serían sus máximos históricos. Soportes. Justamente en esta resistencia que ha superado hoy en los 38 euros, luego la zona de 36, y por último un soporte importante en zona de 33 euros. Vamos a ver ACS. Esta acción que también veníamos hablando estas semanas atrás de ella, que conseguía superar estas dos zonas de resistencia de corto plazo, y hoy ha conseguido superar también esta resistencia que le tenemos marcada justamente los 25,21. Así que es cierto que la ha superado por la mínima, porque ha acabado en 25,22, pero si somos muy puristas, ya le podríamos marcar objetivo alcista, tanto por la superación de este rango lateral, eso lo vamos a marcar ahora mismo, y además también le podríamos marcar objetivo alcista por impulsos de Fibonacci. A ver si nos coge, de momento, vamos a ver, nada, no quiere soltarlo, nada, bueno, lo miraremos en próximos vídeos, pero bueno, el objetivo que tendría por esta superación de rango lateral sería la zona de 31,65. Vamos a probar por última vez, a ver si... conseguimos ahora, perfecto. Se nos ha sido un poco, pero bueno. Tendría también objetivo alcista en la zona de 35 euros. Que podéis ver, ambos objetivos están por encima de sus máximos históricos. Que los tiene justamente en los 31,06. Así que acción a tener muy en cuenta. Nosotros veremos qué sucede mañana con esta acción, y de hecho, si corriguese algo, también podríamos plantearnos entrar en este valor. Una vez visto ACS, pasaremos a ver AENA. Aquí en AENA también hoy ha superado resistencia, en este caso también un antiguo soporte, justamente en los 110 euros. Ahora tiene la siguiente resistencia a los 115, antiguo soporte, en los 132 y 145. Soporte en la zona un poquito por debajo de 100, esta zona de 98 y zona de 90 euros. Ahora pasamos a ver BBVA. Y en esta acción lo queríamos comentaros, ya hablábamos de ella en estos días atrás, que acaba cumpliendo este objetivo alcista y le veíamos el peligro que estaba muy cerca de la parte alta del canal bajista. Ahora hay que vigilar BBVA porque en caso de superar claramente como hemos dicho la parte alta de este canal bajista le podríamos proyectar también un objetivo alcista bastante potente. Sus siguientes zonas de resistencia en caso de superar como decimos la parte alta de este canal bajista sería la zona de 5,69 y luego 5,85 soportes. Se puede marcar aquí en esta antigua resistencia en 4,88 luego la media móvil 200 que pasa por 4,58 4,40 y 4,24 como decimos atentos porque de momento hoy ha chocado justamente como hemos dicho con la parte alta del canal bajista. Veremos si desde aquí tiene cierta corrección BBVA y luego vuelve a atacar la parte alta de este canal bajista. Ahora veremos Fluidra otra opción que tenemos en cartera podéis verlo en nuestros vídeos de Operando en Bolsa y lo traemos hoy porque también ha conseguido superar resistencia en este caso la zona de 13,40 y siguiente resistencia tendría prácticamente la zona de los 14 euros en caso de superarlo lo voy a atender a resistencia de los 15,25 y en esta directriz bajista que viene desde enero como puede ver aquí y que pasa por la zona de los 15,40 Soportes tendrían 12,71 y en 11,93 en caso de perder 11,93 se complicaría el aspecto aún más de Fluidra y podríamos ver caídas incluso hasta la zona de 8 euros Ahora pasamos a ver Naturgy aquí en Naturgy como podéis ver también ha conseguido superar esta resistencia antiguo soporte que pasaba por encima de los 25 euros siguiente zona de resistencia la media movil 200 26,65 y luego ya tendría la zona de 28,21 y los 30,04 Soportes le podemos marcar prácticamente en horizontal este soporte en la zona de los 21,37 aquí también le vemos una posibilidad de que esté formando este valor un canal alcista también bastante amplio al igual que en BBVA como podéis ver va prácticamente desde la zona de los 22 hasta la zona de 30 son 8 euros aquí de de canal en este caso alcista acción también que como decimos podemos verle aquí como ha rebotado prácticamente desde la zona de 22 una vez visto Naturgy pasamos a ver Farmamar Farmamar que recordamos aquí tenemos marcado este canal bajista en Fucsia también otro más pequeñito que lo tenemos aquí marcado vamos a alargarlo y que prácticamente hoy la ha conseguido superar al alza también supera al alza este rango lateral que tenemos aquí marcado en amarillo así que vamos a proceder a marcarle objetivos alcistas a Farmamar por la ruptura de este rango lateral marcaremos objetivo alcista zona de 62 con 76 y por la ruptura de este canal bajista también le vamos a marcar objetivo alcista en este caso un poquito más arriba hasta zona de 65 con 40 así que de momento y viendo hasta ahí dos proyecciones de objetivos alcista lo que podemos comentar es que este soporte siempre hablamos de él que es un soporte muy importante de los 52 euros de momento sigue salvando a Farmamar de caídas más grandes os recordamos que tenemos objetivo bajista en Farmamar pero siempre decíamos que con permiso de esta zona muy importante de soporte que va desde la zona de 50 euros a la zona de 52 que tenemos marcado aquí en verde como os comentamos tenemos dos objetivos alcista uno prácticamente a la zona de la media móvil 200 y otro a esta importante resistencia que también tenemos marcado en amarillo de que hablamos muchas veces también de esta zona tanto de soporte como de resistencia que en este caso va desde la zona de 65 a los 66 euros veremos si es capaz de cumplir estos dos objetivos alcista y en caso de superar esta zona de 65 podríamos ver a este valor ir a buscar la parte alta de este otro canal bajista más amplio y nada que decir que en caso de superarlo podríamos marcarle nuevos objetivos alcista también bastante potentes pero eso es adelantarnos a lo que está sucediendo por último vamos a ver SACIR esta acción también ha conseguido superar una resistencia de corto plazo que teníamos marcada justamente en los 2,37 siguiente zona de resistencia en los 2,45 luego en los 2,51 y siguiente resistencia en los 2,67 soportes en 2,10 en esta otra zona que tenemos marcado también en verde de los 2,05 y luego la zona de 1,92 y por último 1,75 bueno hasta aquí el resumen que hemos hecho hoy sobre las acciones del IBEX 35 las que más han subido y caído también las que han conseguido perforar en este caso al alza prácticamente todo lo que hemos visto de las acciones del IBEX 35 han sido superaciones de resistencia ya que hoy dejamos como siempre el disclaimer como siempre muchísimas gracias a todos aquellos que habéis visto el vídeo y habéis llegado hasta el final muchísimas gracias por vuestra atención y hasta un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!